Nos vamos a contactar esta vez vía MIT, vía SUME para poder conocer al respecto con uno de los médicos posenses que siempre nos atiende, es el doctor Esteban Rodríguez a quien ya saludamos. Esteban, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta vez de Guardian Monteguay, por eso no te tenemos por aquí, ¿no? Así es, por acá estamos, tal cual. Bueno, lo contábamos un poquito recién, Doc, acerca de la viruela del mono. Primero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es la viruela del mono? Bueno, es una enfermedad relativamente nueva, la provoca un virus, es un virus que es parecido al virus de la viruela humana que se erradicó, es uno de los éxitos de la medicina, que se erradicó del ser humano en el 1966, que traía bastantes problemas en su momento, alguna mortalidad importante y sobre todo secuelas a nivel físico de la piel. Vemos por ahí gente mayor de 50 o 60 años que ha quedado con esas secuelas. Sí es que no la perdió peor, digamos. Pero bueno, la transmitieron originalmente, se describió en los monos, entonces en inglés lo llaman el M-POX, POX sería la viruela y M de monkey, de mono, pero bueno, ya le están cambiando un poco el nombre, símica o directamente viruela del mono, la viruela símica. Y bueno, ha traído un poco de alerta. Ya hubo unos problemitas en el 2022 y se pudo controlar un poco en África y a nivel de Europa habían tenido un problema, lo lograron frenar rápido, bueno, siempre por el tema de los viajes internacionales, viene para América, viene para todos los continentes, pero a nivel, los que saben, están hablando que no va a ser otra pandemia como el COVID, así que bueno, porque hay algunos indicadores que nos dan un poco de tranquilidad en ese sentido. Bueno, yendo un poquito más también en lo que es el conocimiento de este virus, ¿cómo se contagia? Bueno, hay varias formas de contagio, hay un contacto directo con las lesiones, porque una de las cosas que provoca son ampollitas en la piel, entonces el contacto directo de esa secreción lo puede generar, otros fluidos también, entonces a nivel del fluj que se llama, que son de la vía respiratoria, a nivel de las relaciones sexuales, también se puede contaminar, y también se pasa de la madre al feto, que es otra vía de contaminación, y el contacto puede ser de persona a persona, o el contacto con animales salvajes, o sea, no solamente son los monos, por eso le están tratando de cambiar el nombre, porque también hay otros proveedores y otro tipo de animales que se pueden encontrar. generalmente sí enferma al animal, este virus lo enferma, entonces con más razón animales muertos, animales que parezcan enfermos, habría que tener cuidado. Por ahora no tenemos, por supuesto, en la Argentina la transmisión local, pero bueno, si recordamos lo que nos pasó con el COVID de diciembre de 2019, enero se declaró la emergencia internacional, bueno, esta se declaró el 14 de agosto, esta enfermedad, el 14 de agosto de este mes, de este año, digamos, como una emergencia sanitaria, con el COVID nos pasó en enero del 2020, y en marzo ya era pandemia, pero bueno, como te digo, los que saben dicen que no sería el mismo caso, porque hay forma de controlarlo, y ya hay una experiencia previa en Europa 2022, que lograron, digamos, frenarlo. Pero esas son las vías de contagio, básicamente. ¿Tiene algún tratamiento, digamos, que en este caso han logrado frenarlo rápido, en Europa, en África? Digo, ¿tiene algún tratamiento con el cual se lo puede frenar y tratar? No, como la mayoría de los virus no hay un tratamiento de pastillas específico. Sí existe una vacuna que ya está, no está disponible por ahora acá, pero es justamente la están, digamos, el fabricante, incluso ha dado una licencia a países africanos para que lo puedan fabricar, porque el problema básicamente está en África. Entonces, está la vacuna que está recomendada en determinadas poblaciones, en determinadas características, por ahora no haría falta acá para nada, tampoco hace falta el uso del barbijo, y tratamiento médico específico con pastillas no hay nada. Se tratan los síntomas que da justamente como una gripe, da una gripe, y eso podemos hablar un poco de los síntomas, y hay que evitar las complicaciones, que eso tal vez es la mortalidad más alta en los menores de 15 años, se da una mortalidad alta, muchas veces por las complicaciones bacterianas de la enfermedad. Lo mismo que pasa con otros virus también. Bien, justamente con eso quería continuar un poco, porque una de las principales secuelas que están a la vista, que son estas ampollitas a las cuales recién hacíamos mención. Pero, ¿cuáles son otros de los síntomas que provoca este virus? Bueno, da fiebre, da dolor de cabeza, da dolores musculares, dolores en la espalda, dolor detrás de los ojos. Entonces, básicamente, eso por ahí se parece, ¿no es cierto?, a las gripes, da mucho cansancio, y estas ampollitas que empiezan generalmente en la cara, se extienden a palmas, llama mucho la atención las ampollitas en las palmas, hay otras enfermedades virales que también dan ampollas en las palmas de las manos, en los pies, región inguinal, región genital, y esos son un poco los síntomas. Pero se confunde tranquilamente con una gripe, por eso, bueno, ha habido casos que viajeros internacionales que los están parando hasta determinar si es o no es. El diagnóstico se puede tomar desde el cultivo, desde las lesiones de las ampollas, o bueno, hay otros métodos, pero bueno, esos son un poco los síntomas, son muy fáciles de confundir con todos estos virus que dan estos síntomas, como una gripe, ¿no? Bueno, recién hablábamos, también lo mencionábamos en la introducción, ya ha llegado a nuestro país, incluso leímos que cerca, porque ha estado con un caso en Rosario, ¿digo, esto es así? Sí, mirá, tengo entendido que se frenó una situación, hubo también otro barco en San Lorenzo, que también lo frenaron, el barco vio negativo, el otro estaba en estudio aparentemente positivo, ha habido y va a haber, seguramente, por esta cuestión de los viajeros internacionales, lo importante de eso es que están actuando rápidamente, digamos, las autoridades, porque al haber un aislamiento más rápido, se evita el famoso propagación local, que es cuando ya no son los casos importados, sino propagación local. Entonces, hay algunos registros, pero la verdad que inicialmente, inicialmente, para no generar lo que pasó con el COVID, se está frenando un poco la información a nivel de medio, entonces a veces es difícil acceder a la verdadera diagnóstica, un poco por una cuestión de secreto profesional, que se manejó un poco mal en la época del COVID, y ahora, bueno, se va aprendiendo de eso. Bien, doctor, un poquito llevándolo a algo de lo que hablábamos anteriormente, en cuanto al índice de mortalidad, digo, el índice de mortalidad que provoca justamente este virus es alto, digo, ataca también a diferentes edades, ¿cómo se da en eso? Bien, es buena pregunta. El 60-65% de la población afectada hasta el momento son menores de 15 años, y esa población tiene un poquito más de mortalidad, 80% de mortalidad, pero ojo, que a veces es un número que parece un montón, pero en la cantidad de enfermos que hay, la letalidad, nosotros hablamos de letalidad, de los enfermos, cuántos se murieron, es baja, es baja, es menor, en algunos reportes 3% han hablado, pero es menor incluso, hay otras enfermedades como la ébola, como la gripe aviar, que es mucho más alta, y debe estar similar a, bueno, al COVID, pero hay otro problema que hay muchos asintomáticos, entonces, en realidad siempre cuando tomamos los asintomáticos, la tasa verdadera de letalidad, es decir, los enfermos, sobre los que están muertos, los que pasecieron, es más baja todavía, entonces, es un poco lo que hay que tener en cuenta, la letalidad es baja, hay formas de frenarla, ya se frenó en 2022, así que, los que saben, pero bueno, esto es semana a semana, pero los que saben dicen que no va a ser un COVID-2, digamos. Bien, bueno, y eso es una buena noticia, las recomendaciones, consejos hoy van hacia aquellas personas que tengan que realizar un viaje al exterior, que mantengan los cuidados necesarios, digo, van más puntualizados ahí. Exactamente, a nivel higiene, diría que lo más importante, higiene, no nos desesperemos por la vacuna, va a estar inaccesible, la verdad que hay grupos que lo van a necesitar más, que ya lo están necesitando más, y la higiene de mano es importante, por ahora no se recomienda barbijo, pero higiene de mano, básicamente cosas del siglo pasado, pero que no está de más mencionales, y que no las hacemos a veces, y nosotros en medicina lo vemos, nosotros podemos atender miles de enfermos, pero cuando hacemos un lavado de manos entre pacientes, un lavado de manos, utilizar el alcohol también, no nos enfermamos, y la verdad que hemos tenido bajas tasas de enfermedad, en las peores épocas de la pandemia también. Bueno, doctor, muchísimas gracias por siempre atendernos. Gracias a ustedes, saludos. Bueno, doctor Esteban Rodríguez, también en esta oportunidad, reiteramos, lo hacíamos vía tecnológica, vía MID, debido a que se encuentra en este caso en la región, precisamente en Montegüey, brindando también atención allí.